Buenas tardes con todos ustedes, espero que se encuentren bien. Por consultarles cómo estamos con el audio y el video. Está bien, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Haciendo un breve recuento de lo que habíamos visto en la clase anterior, estábamos en lo que aquí dentro de las láminas está considerado como parte 4, que se refería a la parte económica de un proyecto y que consiste en determinar cuáles son los montos de inversión, cuál es la parte productiva, los montos que se requiere para la parte productiva, gastos administrativos, otros. Posteriormente, y un poquito en detalle, recordarán ustedes la depreciación, cuáles serían los costos de depreciación, terrenos, la parte mismo de la constructiva, la nave industrial, que sería necesario para desarrollar el proyecto. Con el financiamiento hicimos el balance, el estado de resultados, estado de situación. Entonces, todo eso habíamos visto, ah, con un cronograma finalmente que lo culminamos, ¿no? Todo eso lo habíamos visto como un estudio de caso, un ejemplo que nos pone y que está dentro del libro. Eso fue en la última clase. Nos vamos ahora a continuar con esta parte 5, que es la evaluación económica y financiera de los proyectos. El objetivo de la evaluación económica es aplicar las técnicas de evaluación económica y financiera comúnmente usadas en los estudios de factibilidad de proyectos de inversión. Y ya vamos a ver cuáles son esos. Justamente aquí en los objetivos específicos nos señala, nos dice definir los conceptos y aplicar los métodos para determinar el VPN, que es el valor presente en esto, y TIR, que es la tasa interna de retorno. Entonces, eso es lo que, una de las cosas fundamentales de lo que vamos a ver, conocer los principales tipos de las tasas financieras, aunque hemos venido ya muchas veces indicando, señalando los diferentes, los bancos, cuáles son los valores que, los cuales se prestan, se puede accesar a esos créditos. Aplicar criterios de análisis de sensibilidad y aplicar los criterios de aceptación y rechazo de inversiones en base a estos métodos del valor presente neto y la tasa interna de retornos para evaluación. Son dos de los criterios fundamentales muy utilizados de los cuales nosotros podemos decir si es conveniente o no la ejecución de un proyecto. Dentro de los métodos de evaluación, el estudio de evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de factibilidad de los proyectos de inversión. Claro, ya recuerden ustedes, comenzamos desde el estudio de mercado, esto era cuando habíamos visto la parte 2, allí se identificó, se señaló, cuáles son las técnicas que nosotros podemos aplicar para realizar el estudio de mercado. Después de ello vimos la parte técnica, el estudio técnico, el anterior que hicimos referencia a lo económico y ahora que estaríamos viendo a esta parte económica financiera, como aquí dice, es la parte final, la parte final de lo que tiene que ver con evaluación de proyectos. Con los capítulos anteriores se conocerá con los estudios que hace referencia con los estudios anteriores, se conocerá las características del mercado potencial, la demanda insatisfecha, se habrá determinado la localización óptima y tamaño adecuado de la planta, así como el estudio económico de los costos de producción, administración, ventas financieros, inversión que corresponde a los activos y el capital de trabajo, que también lo señalamos con bastante detalle. Surge el problema del método de análisis que se empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. El dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, una tasa aproximadamente igual al de la inflación. Ahí nomás hablamos un poquito de esto, que si yo tengo en este momento mil dólares, de aquí a un año, esa cantidad en valores reales va a verse disminuido. De aquí a un año ya no serán los mismos, en términos monetarios, sí, ¿no? Puede decir, sí, pero ahí tiene los mil dólares en billetes, por supuesto, pero el efectivo, la capacidad adquisitiva con esos mil dólares, de aquí a un año, va a ser un valor inferior. En nuestro caso, lo habíamos dicho que más o menos, estamos hablando de tasas de inflación del orden del 3%. El dinero crece si se deposite un banco al nivel de la tasa de interés. Así mismo, si yo tengo mil dólares, voy y deposito en una cuenta bancaria, el caso de una libreta de ahorro, ellos más o menos están pagando entre un 4 o 5% anual, esa es la tasa de interés. De ahí va subiendo un poco cuando se hacen estos depósitos a plazo fijo. Cuando yo voy al banco y lo dejo allí por seis meses, digo, a ver, tengo mil dólares, tome por seis meses. Entonces, en ese caso, la tasa de interés sube un poquito más, 6, 7% y puede ser hasta más tiempo. Algunos bancos reciben hasta un año, dos años de sus depósitos en plazo fijo. Es decir, la persona no puede retirar ese dinero si yo voy a depositar mil dólares en plazo fijo y que me pagarán para un año, me pagarán aproximadamente un 7 o 8%, pero no puedo retirar antes de ese año y si lo deseo hacer, ellos no suelen pagar intereses. Es como un castigo, digamos, por el hecho de retirar antes de tiempo. Contrario a lo que se tiene en las cuentas de ahorro, en la que cualquier momento yo puedo ir y retirar el dinero en la cantidad que necesito. De estos dos conceptos, miren ustedes, es importante que se vaya analizando. Si yo tengo entonces aquí el mil dólares, por la inflación a un año va a haberse reducido. Pero si esos mil dólares y yo le pongo en el banco por la tasa de interés, va a haberse incrementado en valores, en términos de valor, que podríamos decir mil dólares, si me van a pagar el 5%, como ustedes saben, el 5% de mil dólares corresponde a 50 dólares. Entonces, voy a retirar después de un año, me darán mil 50 dólares. Con esto, nosotros podemos, si vamos a, yo tengo un valor actual, vamos a aprender a leer este diagrama que está aquí, que lo pueden ustedes observar. ¿Qué es lo que significa esto? En valor presente, sí, que en este instante, que puede ser y que lo estoy denominando con cero, va a ser en este instante, yo puedo tener un cierto valor presente para este ejemplo que les venía poniendo los mil dólares, vamos a tener un valor de mil dólares. Si voy y deposito en el banco dos mil dólares, me van a pagar como les acabo de indicar a una tasa de un 5%, eso será mil 50 dólares, lo que significa que el valor futuro en el año uno será de mil 50 dólares. un ratito, solo de un disculpen ustedes un mensaje de la medicina que me están avisando, ¿no? Entonces, por eso doy contestación. Entonces, les decía que mil dólares de este momento de aquí a un año a una tasa del 5% y el valor que yo voy a tener será mil 50 dólares y yo puedo esa cantidad de dinero asimismo que el que tendré mil 50 dólares en el año uno, si yo pongo o si yo dejo en el banco, ¿cuánto voy a tener al final del año dos? Será el 5% de mil 50 dólares, a ver, el 5%, alguien está con una máquina y el 5% de mil 50, a ver, si alguien tiene una máquina por allí, el 5% para ver cuánto, y alguien está con una máquina bueno, o si no, ya abro aquí para ir determinando, ¿no? A ver, voy a hacer aquí en el primer año mil dólares, ¿no es cierto? por 1.05 ¿qué serán los mil 50 dólares? A ver, creo que ya le determinó, ¿no? A ver, ¿cuánto le sacó? A ver, voy a hacer por 1.05, le multiplico al ingeniero, ¿por qué? Correcto, ¿por qué le multiplico por ese valor? Porque es el 5%, mira, vamos a hacerle en forma de, como lo dice si yo tengo mil dólares en este momento voy y deposito en el banco al 5% a un año lo tengo allí esos mil dólares de un año me van a pagar el 5% pero ahí es para irle fumando sí, o sea, ¿por qué? porque se capitaliza aquí dice que el dinero se capitaliza y se lo tengo guardado en el banco de aquí yo tendré los mil dólares más el interés que se mil cincuenta dólares en el banco me dijeron pues que si yo aumentaba mi pensión de ahorro a cincuenta dólares eso en un año se va a ver reflejado pero yo no lo aumenté yo solo lo aumenté diez dólares a ver a ver no, 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 perdón es que no sabía que tenía el audio activado pero en dos años sería mil ciento dos dólares con cincuenta centavos correcto mil ciento mil ciento dos con cincuenta centavos que tendría al finalizar el segundo año ajá, el segundo año segundo año estamos de acuerdo sí, ingeniero ya vamos ahora aquí en el diagrama como ustedes pueden ver justamente lo había indicado eso sería al final del cincuenta año y lo voy anotando aquí para que lo vayan viendo al final del primer año será los mil dólares mil más cincuenta en ese caso ¿no es cierto? tengo los mil cincuenta al finalizar el segundo año aquí al finalizar el segundo año será los los mil cincuenta más el interés de que eso nos nos da cincuenta y dos cincuenta más cincuenta y dos coma cincuenta ese es lo que yo voy a tener en el segundo año que corresponde que nos da un valor de mil ciento dos con cincuenta al finalizar el tercer año yo voy por acá por tercer año será eso mil ciento dos con cincuenta multiplicado por uno punto cero cinco al finalizar el tercer año yo tengo bueno aquí le voy a poner el valor total por ahora ¿no? aquí le voy a poner el total finalizar el tercer año yo tengo un valor mil ciento cincuenta y siete mil ciento cincuenta y siete con sesenta y tres con un redondeo ¿no? haciéndole un un redondeo y yo puedo seguir así año año calculando hasta un año n si yo tuviera esos mil dólares en el banco durante diez años tendría que hacerlo esto ¿no? multiplicarle por uno cero cinco por uno cero cinco por uno cero cinco por uno cero cinco hasta el año diez que sería así como digo este ejemplo que pues yo tuviese ese tiempo si tuviera los diez años de tal forma que un valor futuro un valor futuro yo lo puedo determinar ya poniendo como una fórmula si yo tengo parto de un presente un valor futuro en el año uno va a ser igual a que al valor presente más el p sub uno donde p sub uno me representa el valor del interés sería en este caso ¿no? para el ejemplo que estoy aplicando con lo cual yo puedo colocar podría colocar de esta manera el valor presente el valor presente multiplicado por uno más y por eso él estaba haciendo el uno cero cinco ¿no? porque hablaba de una tasa de interés del cinco por ciento que a su vez también ya la idea es ponerle como una fórmula ¿no? entonces el valor presente perdón el valor futuro en el año uno será el valor presente por uno más y elevado a la uno estamos hablando del año uno entonces con esta explicación veamos que más acá nos dice en el primer periodo de capitalización n es igual a uno generalmente un año denominado f futuro a la cantidad acumulada en este futuro p sub uno es el interés ganado durante el primer año si estamos de acuerdo hasta hasta ese punto si parece que si creo que estamos de de acuerdo vamos ahora con el lo que estábamos el habíamos hecho acá para el año dos el el f sub dos estamos en el año dos valor futuro dos eso es lo que nos quiere decir a que será igual al valor presente más el interés ganado en el primer año y más el interés que correspondería al segundo año lo cual ya la idea es tratar de hacer una expresión de hacer una fórmula con lo cual nosotros podríamos ponerle si aquí hacemos las operaciones nos quedará p más p sub i más p sub i más p sub i al cuadrado hacemos operaciones sacamos factor común nos quedará p sacando factor común 1 más 2i más i al cuadrado esto es un trinomio cuadrado perfecto que podemos colocarle como 1 más i elevado al cuadrado multiplicado por supuesto por el valor presente si lo hacemos para el f3 el año futuro 3 el 4 o como aquí mismo está indicado el futuro sub n que nosotros lo queremos saber en el año n tenemos que calcularle de esta forma y es más o menos lo que estaba haciendo yo el valor presente los mil dólares le multiplicaba por 1 0 5 a eso le multiplicaba otra vez por 1 0 5 y una tercera vez por 1 punto 0 5 y así podemos hacerle sucesivamente si estoy buscando el valor futuro del año 10 tendré que hacerlo 10 veces ese valor que expresado como ya como fórmula es justamente lo que aquí acabamos de indicar f sub n es igual al valor presente multiplicado por 1 más y elevado a la n recuerden que yo le había puesto 1 0 5 y ahí la tasa de interés lo que nosotros manejamos generalmente es en términos porcentuales nos tenemos que cuando aplicamos acá tenemos que pasar a por unidad y una tasa del 5% en por unidad corresponde a 0 0 5 recordemos esto porque aquí tenemos que aplicar el 1 más 0 0 5 que nos da 1 0 5 veamos por acá que nos dice en el periodo n igual a 2 la cantidad acumulada hacia el fin del primer año sin retirar la primera ganancia que será p sub sería la siguiente cantidad p más p sub para el fin del segundo año a esta misma cantidad multiplicado por el interés de suma lo ganado en el primer año continuando con métodos de evaluación si se pregunta a cuánto equivale mil dólares de hoy dentro de un año es correcto suponer con base en la fórmula que vimos anteriormente y que también está representado aquí f sub n f sub n igual a p por 1 más i elevado a la n donde i repito una vez más i es la tasa de interés n es el número de años para calcular cantidades de equivalentes del presente al futuro y cuando en los años futuros cuánto yo puedo tener de dinero en el año 1 en el año 2 en el año 10 y sabiendo que p mil dólares cantidad en tiempo presente n es igual a 1 la cantidad equivalente de mil dólares dentro de un año depender exclusivamente de la tasa de interés de i o la tasa de interés que se aplique tome una tasa referencial los justos lo que indicamos hace un instante mil más cero más 5% elevado a a la 1 nos da los mil cincuenta dólares la tasa de interés bueno aquí había puesto una lámina que para esa fecha ahora también podríamos ver a través de las páginas web aquí les había puesto algunas páginas donde se podría encontrar hacer ver cómo están en este momento las tasas de interés si bien es cierto hay ciertas fluctuaciones de más o en menos pero no es gran cosa a veces puede subir una décima bajar una décima más o menos está en ese orden para esa fecha la tasa de interés activa máxima productiva que le llamaban pymes pymes quiere decir pequeña y mediana empresa para pequeñas y medianas empresas las pymes la tasa activa ha estado en el orden de 11.83 o sea qué significa esto también la tasa de interés activa y la pasiva la tasa de interés activa es cuando yo voy al banco a pedir dinero y me aplican una tasa entonces como ustedes pueden ver para este tipo de proyectos la tasa a aplicar sería del 11.83 la tasa es activa máxima y esto generalmente los bancos privados aplican esta tasa si yo voy al banco de Loja al banco de Guayaquil al banco del Pichincha la tasa que ellos aplican en este momento debe estar muy cerca de esto como digo varía muy poco de mes a mes sea hacia arriba o sea hacia abajo 17.3% yo voy este momento a pedir un crédito en el banco de Loja entonces lo que me van a decir vamos a aplicarle una tasa de interés que estará en este orden del 17.3% la tasa de interés activa referencial que se aplica esto para muchas cosas el 8,88% suelen aplicar las instituciones públicas si por ejemplo yo a la universidad por cualquier motivo le debo mil dólares entonces la universidad no es una institución de crédito pero yo tenía que pagarle no sé seguí algún curso y ese curso costaba mil dólares y no le pagué a tiempo la universidad me va a cobrar esos mil dólares con intereses ¿cómo van a calcular los intereses? en base a este valor como aquí dice la tasa activa referencial del Banco Central del Ecuador que es del orden de 8,88% para esa fecha como digo ahora debe estar con muy pocas variaciones asimismo en ese orden la tasa de interés pasiva si yo voy a un banco a depositar dinero ¿qué es lo que ellos me pagan? el banco me paga la tasa de interés pasiva ya podemos diferenciar cuál es la tasa de interés activa y cuál es la tasa de interés pasiva en un promedio en un promedio para depósitos a plazo miren ustedes si yo voy tengo mil dólares y dejo para un año te dejo para dos años en promedio ellos pagan el 5,83% la tasa de interés activa promedio para depósitos de ahorro eso es bastante bajo ¿no? 1,23% a esa a esa fecha tal vez ahora debe estar un poquito más en este momento no entiendo que debe estar tal vez alrededor de un 2-3% para la próxima clase les ofrezco hacer una actualización de estos datos y ver cómo ha variado de esa fecha hasta acá también para que tengan una idea ustedes la tasa de interés pasiva referencial a sí mismo del Banco Central del Ecuador 5,83% esa era así mismo si alguna institución tiene que calcular acá nosotros habíamos dicho si yo a la universidad por alguna circunstancia le debo pues ellos calculan con esa tasa activa pero acá sería si es que la institución me debe a mí y por alguna circunstancia me debe no me pagó entonces se calcularía con esa tasa de interés del 5,83% y bueno esto yo creo el valor presente en esto lo que sí me gustaría más bien entrar en de una sola a analizar todo esto para que no se nos quede dividido el criterio no se nos sí yo creo que más bien podríamos para entrar en la en la siguiente clase con el valor presente neto les consulto estamos de acuerdo alguna pregunta que tengan hasta hasta aquí parece que no no sé si me están escuchando ya ok estamos de acuerdo no no hay pregunta bueno entonces dejemos por el día de hoy para como digo para la próxima clase que es mañana comenzar con analizando el valor presente neto entonces nos vemos la la próxima clase que tengan una buena tarde hasta mañana hasta mañana no entienden no no